Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted y Nos habíamos quedado en Que me habían arrestado dos veces Entonces vamos a ver Si puedo completar ahora si Los hitos, ya había Hecho uno que es de las púas Ya me lo han concedido Pero ya había hecho bueno En el anterior video ya lo había completado Pero me habían arrestado así que ni modo Pero antes voy a Completar Las carreras que faltan El que son eliminación No saben que mejor Voy a hacer los hitos a la miércoles Ya están dice las carreras de los hitos vamos a hacer Voy a hacer si o si esto de los De los vehículos porque me da Cólera no, tengo que ganarle si o si En condición 4 Vamos ya Vengale Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy Chico 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 Estoy fuera Vehículo inoperativo Típico que valen verme los colegios en la primera Ahí viene otro, ahí viene otro Ahí está, ahí está, ahí está Estamos en código 3 Se fue para allá Idiota Se quedó el poli idiota Atención, lo he perdido de vista Son supuestamente 20 policías que me persiguen Pero solo viene Google A ver Que poli idiota Ahí se pasa y pasa Ahí está el sospechoso Voy a acercarme Pobre arbolito Ahora estás a poder por aquí, vamos los caminos Como sabes, si nadie me persigue Sigue la persecución del código 6 Ahí está Ahí está, ahí está el poli Hola, hola Me están persiguiendo, pero aquí atrás Un monito Vamos a enviar una grúa para limpiar el caos antes de que estrense Un monito MOTHERFUKER Surprice, mOTHERFUKER Un 4 polis negros 4 negros me persiguen No puedo creerlo Dos negros más Cuantos abusivos que son El puro negro, no vale Peor con asiáticos Esto es demasiado Acaban de chocar con la terminal de autobuses Y te voy, te voy Increíble ¡Ay mi nojales! Hasta el policía, el taxista me ayudó Venga Venga, 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 venga ¡Muy, mi nojales! Ahí te va la dona Tu donkin donas ¿Pingy? ¿Qué calzada no te pingsy, madre? Sí, sí Tenía muy fuerte acá, los aurífonos, está ¡Ay, muy fuerte! La música, digo ¡Buena, los sonidos! Si el vehículo no es ordenado, en las próximas dos vidas tendremos que abandonar la particularidad Abandonen mejor ahorita ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Lo tengo! Voy a dejarlo clavado ¡Uy, me voy a dejarlo clavado! ¡Tiene negro para mi! ¡Quieres allá! Tranquilo, negro, por favor ¡No, negro! ¡Pingy negro, estúpido! What the fuck, hombre, tío Acá, acá, rompemos, que rompemos, van a hacer la llanta Ahí hay la llanta negra Ahí hay la llanta negra ¡Aleñez! ¡Esasty Andrew! ¡Chá! ¡Aleñez, esperad! ¡Chá! ¡Chá! ¡Salí, V**ail! ¡¡Ay, never! ¡SETCO! Ahí está listo. Acá acá voy a voltear. Sí. Acá voy a seguir el circulito. Típico carro amarillo con el chocot. Y si yo soy un carro amarillo, me chocaré conmigo mismo. No creo. Tan imbécil no puede ser. Bien. Bueno, hay una que me persigue. Estoy librándome. Pero necesito que vengan. No veo nada. Vamos a ver dónde están. Para ir ahorita. Vamos a ver. Y... Aquí estoy, mofocus. Oh, shit, nigga. En la descripción. Nigga, nigga, shit, nigga. Gracias. No, no, no puedo animarse. No. No soy con idiota. Déjame. Está rayando el carro. No. No. Chocs. Idiota. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Solo queda uno. Tengo que esperar un minuto para que... Bueno, dos minutos para que vengan. Así que bueno, estaré dos minutos. Atención a todos. Hay clavos en la vía central. Ajá. Voy a ir por ahí. Para chocar algunos. Hola. ¿Cómo estamos, amigo? Oh, man. Voy a escuchar esto ahí. He avisado la línea. El sospechazo sigue operativo. Charly 3. Llamando a todos las unidades. Cuidado. Hemos bloqueado la carretera más adelante. Ahí está. Uy, está donde vino. Ha dado media vuelta. Vamos en la otra dirección. No se puse. Se me quedó pegada. Otro helicóptero más. No puedo creerlo. ¿Tanto me quieres? A todas las unidades. Cuidado a las 20. 10.67 en el centro. Un 10.67 significa púas. Toma tus púas. Es en el cielo. El vehículo. El vehículo. Estrovisando el troquillo. Esta persecución está causando muchos daños. Levantemos un poco el tiro y reagrupémonos. El idiota. Se choce cuando... Foseo. Hola, hola. Ya lleva. Chavo. Hola, señor Pony. Todo, señor Pony. Muy bien. Voy 15. Falta un poquito. Falta en 3. Falta en 5. Falta en 3 ya. Por acá. Por acá. Oh. Ah, favor. Bloquéeme. 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 Como bloqueador. Ay, idiota ahí. Derrapando en la pared. Jejeje. Metiéndole puro derrapa en el muro. Quemando caucho. Pepe. ¿Cómo vamos, maldito? ¿Alguno nuevo, por favor? No. Ahí te voy. Toma, maldito. Confirmado. Ha chocado, damos la vuelta para... Confirmado. GTA 3. Se te ha caído. Highlight 3. Ay, ese negro. Ay, ese negro. Ok. Jejeje. Jejeje. Ya te voy. Ahí te voy. Toma, maldito. Falta uno más. Uno más. Solo uno más. Un poli nuevo, por favor. Creo que hay unos que se han chocado por acá. Este carro es mío. ¿Qué te ha superado? Voy a detenerlo por las malas. Por las malas? Tranquilo, ¿qué? Está haciendo un bloqueo. Me quiere hacer bullying. Me quiere hacer bullying. Me quiere hacer bullying. Oh, maldito. No le di. Hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos. Volve a un piso y poli nada más. Me voy. Toma. Listo. Seco. Me voy a la miércoles. Me voy, me voy, me voy. Qué lástima, Pedro. Adiós. Me despido de ti. Me voy. 10.45. 10.45. No estamos hasta para destruirla. Tomen ahí. Seguro por la gasolina. Está atravesando. Chicos. Vamos con el siguiente. No puedo esquivarlo. Otro bloqueo, otro bloqueo. Otro bloqueo, otro bloqueo. Chao, bloqueo. Ha rodeado el bloqueo. Uh. Vamos a verlo, Lili. Ya nos despiste, ya nos despiste. Intentaré ponerme delante del técnico y acercarles a otro. No me vieron. No me vieron. A las unidades en la persecución, el vehículo ha sido visto por última vez en dirección a este, por State Street. Trazaremos un perímetro alrededor de la zona, que el resto de unidades patrullen dentro del perímetro. Ya estoy dentro de la zona, pero... Recibido, Charlie. Va bien lento. Charlie, Charlie 3 en ruta para prestar ayuda en un código 3. Central, aquí Charlie 3. Voy a comprobar su matrícula. Puede que lo tengamos. Por favor. Ya terminé. Que nadie se acerque. Por favor. Estoy cruzando los dedos acá. Vamos. Así, para que se bugueen, para que se buguee su vista. Buguense, buguense. No, vende. Ya va más de la mitad. Ya va más de la mitad. Con 7 minutos y 17 segundos de persecución. Qué abuso, por Dios. Vamos, termina, termina. Ese policía atracado ahí, pero ya no me está buscando. Lo bueno. No me han visto. Piensan que me iba de frente. Ese policía quedó estacionado, comiendo dones. Y los demás, pues, se fueron. Para que se quede ese imbécil. Vamos y termina, termina, termina. Termina. Ya. Sí, lo logré. Maddofuckers. Lo logré, bitches. Ahí está. Una llamadita. Jojola. ¿Qué pasó? Me muero. ¿En serio? Sapi. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahí. Llamadita. ¿Y eso? Jojola está preparada. Chucha. ¿Ya está? Ya está. Jojola está preparada y esperándote. Oh. Puede que sea un encanto de chica, pero no lo olvides. Ajá. Si acabas con ella, el número 8 es tuyo. Es claro. Muy bien. Vamos entonces. Uff. A ver. ¿Qué nos depara el futuro? No, caramba. Eh, ¿cuál es? Ahí está. Muy bien. Vamos a combatir con esta negra. Un sprint y una aceleración. Un sprint y una aceleración. El sprint nomás es el que tengo que ganar. La aceleración es ya más fácil. Al menos que me choque cada rato. A ver. Vamos a ver. Mira. Mira. Ya me está esperando al acecho ahí. Como asesina. Tranquila. No me choques. No me choques. Es que me choques y yo te pago. Muy bien. Dos. Uno. Bien. Choco. Me salió. Me salió. Me salió, me pasó. No puedo creerlo. No puedes decir ni talabra. No. ¿Por qué le pone nitro a la negra esta? Ni siquiera es negra, pero no importa. Ay, se fallaba. Chao. Es una negra envidiosa. Cuántas copas tienes. Ya me pasó de moda. Me vale verla. Jeje. Jeje. Tamar el sol no me deja ver ni mierdol. Uh. El sol está demasiado real acá. Demasió fuerte. ¿Qué sol de los juegos? No puedo creerlo. Inshimuro. No. Vuelve. Que la vida se me va. Vuelve. Vuelve. Vuelve, maldita sea. Chócate con algo. No tú, idiota. Ella. Vamos, vamos. Vamos, amiga. Por favor. Por favor, amiga. Te pago, te pago un dólar. Por favor. Si te chocas, te doy un dólar. Ah, le dije sí. Dos dólares, ya. Dos dólares. Tres dólares. Cuatro. Cinco. Pues me doy. Ah, bueno. No quiere, no quiere nada. No. Ah, madre. Es que me choco con todo. Ahí estoy. Ahí está. Ya lo alcancé. Ya lo alcancé. No te acabe, negro, maldita. No te acabe, maldita sea. No te acabe. Aquí ya lo alcancé, negro. Por favor, una curva fea no. Un sol. ¡Caparoneta aquí! Ah, madre. Esto es como las bocinas de allí afuera. ¿Has visto ese realismo? Ah, madre. No me sirvió de nada esas malditas cosas. Vamos Por eso no uso la cámara lenta Prefiero frenar yo solito Vamos, maldita sea No, me metí por un lugar equivocado Ya, madre, bueno, sí podía ir por ahí Pero no me di cuenta muy bien de la trajo Así que la fregué Y me está ganando Ya vamos por el 55% de la carrera Te alcanzo, maldita Espérame nomás, espérame Espérame por un ratito, espérame por Abusiva de mi, órgula Espera nomás que te alcance Te voy a meter El tubo de escape por Ya sabes dónde Por donde no te cae el sol Venga acá Maldita sea, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Te voy a decir, te toma, maldita No, ay, ¿por qué la chocé? ¿Por qué me chocé ahí? Maldita sea conmigo Vamos Vamos, pinche carro Estoy ahí Nariz con nariz Maldita negra No te choques con ella Maldita Ven aquí Estás a unos centímetros mío Deja de pasarme No Camioneta Indígena antes de chocarla Ahí te quedo Llegué, 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 llegué Gané por poquito Muy bien, vamos a aceleración A su madre las gustas Muy bien, donde terminamos Empezamos la siguiente Dos, uno Eso 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 Por la palanca derecha Yo lo hago como si fuera la palanca Por la verdad no Por favor que no se metan en un carro de la nada Por favor, 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 por favor Que me muero, que me muero Bueno Uhhh Uhhh No nos gustas Le gané Le gané Esto es todo bien fácil, no duró mucho Ah Bueno, enhorabuena Puedo seleccionar dos marcadores Como siempre voy a hacer el primero y el tercero Primero Tercero Por favor, carrito Ah Hubiera hecho primero este, después este, ah, no importa Bueno, tenemos una salida de la cárcel gratis Y embargo adicional Muy bien Ah Blacklist número 7 Otra, aquí una china, ahora Kiranakasato Kase ¿Qué tiene? Un Mercedes-Benz CLK 500 A ver, digamos un videíto Sin copyright, por favor A ver Tranquila, ve la kamikaze Kamikaze Ajá Tranquila, ve Mierrrr Con el jueves y viernes Con serpintita Qué bonito carro La policía ahí persiguiendo a la china Se hackeó algo, capaz Kamikaze Muy bien A ver si vamos a hacer tal vez Una carrerita más A ver, hay una llamadita Es Ronnie Hola Soy Ronnie Hola Si piensas que ha estado tirado ganarle A ver si te lo pongo tan fácil Cuando corras contra mí Ya ¿Quién eres tú? ¿Qué mierda les eres primeramente? Muy bien A ver, entonces vamos a A ver qué hay de nuevo Algo viejo Pero primero Antes quiero ir a A ver si puedo comprar algo más Porque me acuerdo que había para comprar Refacciones y esas cosas Desde el nivel 6 O puedo Puedo ahorrarme un poco más el dinero Y comprarme Como les dije El ¿Cómo se llama esto? El El amorgini Bueno Vamos a hacer así Es el atajazo ahí Para mí Está manejando hay tanta cosa Ya está Volteamos aquí a la derecha Y listo A ver No Me equivoqué motor No me equivoqué Ahí está Muy bien En prestaciones Motor no hay nada Transmisión no hay nada Suspensión no hay nada Nitro no hay nada A ver Motor Desde el 7 Ah tengo que derrotar al número 7 Ah Chingaos No puede ser Puede ser Marco Aurelio No No puede ser Muy bien Entonces Vamos nomás A carrerita A carrerita loca A ver Oh su madre Aquí hay varias Acá no está Vamos a hacer esta Que es cortita Espero no chocarme Siempre me Se chocan En estas carreras Dos Uno No lo vi Casi me voy Contra ese desgraciado ¿Qué? ¿Cómo me he chocé? What the fuck ¿Qué? 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 ¿Qué es de ese gran? Ahora De hecho Oh 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 Ese se chocó Ese se chocó Ese está siniestrado No 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 Ya me está ganando Ya No lo voy a poder Alcanzar No No Caramba Ese se chocó Todavía me pasé Otro Ok Vamos a intentar De nuevo Está bien Complicadita Está Eso Eso No Qué mal Siempre me hace chocar En estas No Chocate Nada O maldita sea Eso Eso es Mierda No No Todavía toca la bocina Es gracioso No 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 Está cerca Eso 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 Quítese Quítese Ahí Ahí Sí Salió bien Tranquilo Tranquilo No Pinching Carro Eso Eso Estoy Bien Por qué No puede ser También Que lo había Hecho Que lo hagas 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 ¡Ganí! ¡Por fin! Ya, llamadita de Razor, ahora que quiere este Hola cariño, soy Razor ¿Qué soy mujer? ¿Qué? En tu afán por llegar hasta mi, has acabado con un montón de corredores que no tenían nada que ver con lo que te pasó Ahora sé que me buscas a mí, pero ¿sabes una cosa? La mayoría están dispuestos a hacer lo que haga falta para que lo pagues Recuérdalo cuando estés corriendo en Rockport ¡Por favor! ¡Tenme los vuelos, eh! ¡Toditos! ¡No más tristes! Ok, va a liberar ahí Muy bien, vamos a otra carrerita más Yo creo que nos sobra un poco de tiempo ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Teteaje a la miércoles Vamos entonces Uno Muy bien Vamos a ver si lo hacemos esta rapidito Tengo un minuto para llegar al siguiente peaje Vamos entonces Uhhhh Qué vayas contra el muro, pues Como te vamos, vamos, vamos ¡Tamari, puta, 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 puta ¡Pinche! ¡Pinche taxista, mamá! De nada me parecen los desgraciados Tranquilo, tranquilo, pinche taxista, ya te vi Vamos, vamos Si me voy contra los basureros Eso es, ok, hay una vuelta bien fea ahí ¡Mierda! ¡Ah! Eso es, 18 segundos ¿Llevo o no llego? ¡Ah, ahí está! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Uff! 30 segundos Un poco más de 30 segundos para llegar Eso es ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Me fui! No sé pa' dónde me fui ¡Qué idiota! Ok, creo que ya no la hago ya ¿O sí? Creo que sí todavía Sí, sí la hago, sí la hago, sí la hago Y... ¡Eso! No... Chequen 34 34, tengo que llegar Ya casi me saco la mugre en la intersección del puente ahí Eso es Ahí está Eso, una más Un minuto también ¡No! ¡Ah! Vamos Tengo que llegar ¡Ah! ¡Police no! ¡Police no! ¡Police no! ¡Police no! ¡No! ¿Por qué? No puedo creerlo ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué no tenía que reconocer el desgraciado? Sin contacto visual, seguiré su último rastro Atención patrulla, tenemos una consecución código 3 Las autoridades que se atiendan a un aviso a los menores deben dejarlos para colaborar No, 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 no ¿Dónde estoy? Vuelvo a tenerlos, sigue huyendo Chequeada... ¿Dónde está el peaje? No lo veo Todos los polices que me parecen convulsivos Por favor déjeme señoras policías Es el cabrille Bueno, ahí está la meta, llegué de sobra Y lo voy a dejar hasta ahí Así que, yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a empezar el siguiente video justo desde aquí Así que espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed Most Wanted Y nos vemos en la continuación de esta persecución Nos vemos, chao